Silvan A ver como silvan chicos A ver Las manos en el bolsillo Caminando por el pasto Con el libro bajo el brazo Andaba silbando bajo Y me prendía un cigarrillo No pensaba en las materias Y siempre me hacía la rata Con el pibe de a la vuelta Y me hubiera gustado verte Esperarte a la salida Preguntarte que haces viva Si venís al martinero Llegando Llegaste Te miré de frente Después de su nombre Ya me ternura Llegando Llegaste Fuimos pensando Me fui animando Ve lo que desea A ver Y una mañana Mientras el café mezclaba En una servilleta blanca Yo te dibujaba Yo te dibujaba A ver Una mañana Mientras el café mezclaba Y el mundo es el que llega Yo te dibujaba Yo te dibujaba Yo te dibujaba Muy bien Qué lindo Qué lindo que son Nos vamos de gira, eh Bucaramanga, Medellín, Manizales, Pereira, Cali Con este lujo de coro Llegando Llegaste Te miré de frente Después de su nombre Ya me ternura Llegando Llegaste Fuimos pensando Me fui animando Ve lo que desea Eres Ver focused Espiritas Te vi cal�으 Lo que desea Seant Eres